Desde que yo nací, se bailaba salsa, digan lo que digan, lo mío es salsa. Saludos mi gente, esta noche les traigo otro video de Salsa con Swing. Espero que sea de su agrado y gracias por siempre apoyar nuestra música y la música en viva. Y como decía el gran Héctor Labo, los quiero de gratis. Gracias. La música se divierta, en otras palabras. Antes que nada, de Copacabara, el vestuario que están usando es cortesía de la línea de ropa para damas Chula Fashions, que está allá de Pacheco, hace su debut en el Copacabara como solita con su propia orquesta. Vamos a recibir con un caloroso aplauso a Cita. ¡Gracias! 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 ¡Vámonos para el bambón! ¡Vámonos para el bambón! ¡Oye, pero yo quiero bailar! Un saludo del piano, por favor. ¡Alejite! ¡Zumba! ¡Santosa! ¡Bombea! ¡Que sea genuin! ¡Esa genuin en el piano! ¡Ex BOPEOS! ¡Santosa! ¡Santosa! ¡Cantosa! Una clave sabrosa por acompañar al piano No hay pares, mi gente Y yo voy para que lo tome No canto ¡Gracias! Música Música ¡Gracias! Música 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 Italki Rauh, opened your mind for you Italki Rauh, opened your mind Italki Rauh, opened your mind ¡Gracias! 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 If you like the videos, please give it a thumbs up. And if you haven't already done so, please subscribe. Thanks for watching. ¡Que viva la salsa!